hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar brownie de chocolate que está riquísimo de los mejores que he probado si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos fundimos 200 gramos de mantequilla en el microondas unos 30 segundos y la ponemos un bol le añadimos 150 gramos de azúcar blanco y 150 de azúcar moreno podéis utilizar el blanco lo mezclamos todo una vez lo tenemos añadimos 4 huevos 30 mililitros de aceite y una cucharada de esencia de vainilla mezclamos de nuevo en un tamizador pasamos 130 gramos de harina 100 gramos de cacao en polvo y una pesca de sal fina lo tamizamos todo y así nos libramos de los gromos perfecto lo mezclamos todo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva o qué pinta tiene esto una vez la tenemos lo reservamos cogemos una tableta de chocolate negro y la trociamos esta es opcional una vez la tenemos la añadimos a la mezcla interior mezclamos hasta que se integra el chocolate completamente qué color más bonito da ganas de coger una cuchara y comerlo ya lo tenemos listo ahora forramos el molde con papel de horno y lo vertemos los tiramos bien y lo llevamos al horno previamente calentado a 175 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abrimos el horno mira que pinta lo sacamos y lo dejamos enfriar ahora que está frío del todo lo desmoldamos está crujiente por fuera y muy blandito por dentro y un olor espectacular mira 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 qué pasa y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo qué textura qué sabor es de escándalo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí darle a mi costa y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.